Hola, este es el resultado del video, bueno, de la actividad número 2. El título es Complaints About a Product. La fecha, Today is Friday, May 8, 2020. Así debe de haber quedado la fecha. Recuerda que tienes que hacer 25 oraciones porque son 25 productos los que tienes que tener en total de los 5 lugares. Ok, ¿cómo era la oración? Tenías que poner en todos I, en todos también deberías haber puesto About y se iba a repetir 5 veces el lugar porque eran 5 productos de cada lugar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 de Cinema. Vamos a ver cuál fue mi primer producto. Fue los boletos. Entonces, ¿qué compré? Boletos. Ahí, Tickets. Te puse, yo compré un boleto. ¿Dónde lo compré? En el cine. Ahora vamos con... Popcorns. Ok, si te fijas, nada más lo único que va a cambiar es el producto. ¿Sale? Ticket, popcorn, soda, candy, coffee. Depende del producto que tú hayas elegido. Es el producto que vas a poner aquí en medio. Recuerda que se repite en lugar. 5 veces porque son 5 productos de cada lugar. No, 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 no. Gracias.